El video de hoy no tiene sentido Hoy te voy a estar mostrando el nuevo mapa de la temporada 4 de Warzone Es de resurgimiento y es el primer mapa mediano que hemos tenido en Call of Duty O bueno, en Warzone Y de la mejor manera que te lo puedo describir es como si fuese un mini Verdansk Tampoco así, pero más o menos Así que ahora sí, te presento el mapa de Bundle Y sí, ya te lo puedo decir bro Jugué el mapa de Bundle antes de tiempo Que pasa, hace una semana lo probé y llevo una semana guardándote el secreto Y el gameplay que estamos viendo de fondo es del nuevo modo de Lockdown Que es una combinación entre Warzone y Punto Caliente Literalmente, son 5 puntos calientes los cuales tienes que tomar Y vas acumulando puntos a medida que vaya pasando la partida Si te mueres, revives y ya está No hay ningún problema, cada 2 minutos o así van cambiando los 5 puntos a otro lado del mapa Y es en un círculo pequeño del mapa Así que es como si fuese multiplayer pero con Warzone Que en verdad lo voy a tener de fondo mientras que te explico todo lo del mapa Y después vamos a pasar con mi primera partida y reacciones del mapa En el modo resurgimiento vamos a tener simplemente 70 jugadores Este mapa va a estar también disponible para Battle Royale Pero eso va a ser después a la mitad de la temporada No dijeron cuántas personas van a estar en el mapa en Battle Royale Pero yo me imagino que van a ser unas 80 o 85 Porque al ser revivir la gente revive y tal Pero en Battle Royale no Entonces teniendo en su cuenta Seguramente deberían de haber más jugadores en Battle Royale En cuanto al mapa tenemos 15 puntos de intereses diferentes Y este es el minimapa del mapa Con las diferentes zonas del mapa Estoy diciendo mucho mapa, parezco Dora, perdón Y aunque te parezca que el mapa tiene muchos edificios y tal Hay bastantes Pero no todos tienen ventanas para campear Si tal como mucho Va a haber una persona en la planta baja Una ventana en un piso de arriba En el primer piso Y ya después si hay más No van a haber ventanas No va a haber absolutamente nada Y si el edificio se puede estar en el techo La gente va a estar en el techo O sea son máximo máximo Si es una parte muy grande O un edificio muy alto Para entrar vas a tener que estar viendo Tres o dos lugares La planta baja Y el piso de arriba Y ya está No van a haber 7000 ventanas En las diferentes 7000 casas Con los 4000 apartamentos Que están en todas las calles No, no hay tantas Lo cual está bien Y en verdad es un mapa En el cual si te pueden holdear Porque hay mucha altura Y vas a tener que rotar Y demás Pero para eso está el agua del mapa A mí personalmente Cuando yo vi el minimapa Antes de probarlo No me gustó Que hubiese mucha agua Pero es que tiene mucho sentido Porque si no Es bastante difícil de rotar E igualmente te permite Rotar bastante bien Aunque Si se puede ver bastante bien A través del agua O sea Si una persona está fuera del agua Viendo hacia adentro Está un poco más cristalina Que el agua de Ashika Y si Estás a salvo Pero te pueden ver Y como Fortune Escape En la parte de las favelas Como le digo yo Que eran puras casas Encima de las otras Vas a poder hacer bastante parkour Ya que hay bastantes techos A lo largo del mapa Pero También depende de la zona En la que estés Ya que hay algunos techos En los cuales no puedes saltar Porque son impinados Son como que un techo naranja Así Y no te puedes ni montar Ni hacer nada Lo cual Te obstruye un poco El hecho de rotar Y demás Porque a lo mejor Quieres ir a un cierto lado Pero tienes que tirarte Del lado del edificio Para después dar la vuelta Para poder rotar Tirándote de paracaídas Me refiero Pero Igualmente está bien Y dejemos de hablar un poco Del mapa Y hablemos de la actualización De la temporada 4 como tal Que cambios tiene Y demás Porque vos y yo sabemos Que el problema de Warzone 2 No son los mapas Y mi bro No sé si la veis notado Puede ser que sí Puede ser que no Es más que todo Cuando estáis jugando Que lo notáis Pero subieron la vida A 300 En vez de tener 250 de vida Es decir 100 de vida Y 150 con las 3 placas Vas a tener 150 de vida Y 150 con las placas Y esto Hace que el juego Se sienta 4 mil veces mejor Eso sí No me acostumbro todavía Porque hubieron Algunas ocasiones En las que yo estaba Disparando a la gente Y es que no se moría Y mi compañero me decía Que al lado de Está un tiro No estaba un tiro Estaba a 3 tiros más Entonces en verdad Este es un cambio Que es bastante bueno Y no solamente Para bundle Es para todos los mapas Todos los modos Para todo Y va a afectar Bastante al gameplay Además de esto No solamente como que Subieron la vida Y ya está Hay más de 30 cambios De balance de armas En las notas del parche De la temporada 4 No tengo los cambios todavía Obviamente Porque la actualización Sale mañana Que por cierto Vamos a estar en directo En mi canal de Twitch Que es que estico Probando todos los cambios En no mapa Todo otra vez Y todo esto Otra vez en directo A las 10 AM En la central de México En mi canal de Twitch Que es que estico Que lo tienes En el comentario fiado Ahí te espero Bebecita Y todavía en esta versión Del juego que jugué No estaban los cambios Por lo que por ejemplo El sniper No mataba de una bala Con las balas explosivas Porque no estaba hecho El cambio El ajuste El balance Contando con los 50 Extra de vida Y ahora volvemos al mapa Para explicarte algo Muy raro Y es que este mapa Tiene niebla que entra Dependiendo del momento De la partida en el que estés En resurgimiento Sinceramente No se nota nada Te digo yo Que llegué al final De la partida Y no lo noté demasiado O no fue algo Lo cual dije Dios mío Que la niebla O sea No No lo noté Pero en el modo juego De lockdown Si lo noté Porque va dependiendo Y varía del modo En DMZ por ejemplo Imagino que va a haber mucha Pero en Battle Royale A lo mejor hay poca Y algo que está bien Porque de vez en cuando Y más que todo Al final de la partida Rotar es un poco difícil Con todos los edificios Que hay y tal Y no es que la niebla Es un humo O sea Tipo Tira ahí un humo Y ya está No Pero de lejos Si que la visibilidad Es un poco más Obstruida Lo cual Hace que te tengas Que enfrentar a gente A cercana distancia Al final de la partida Que igualmente El círculo te va a obligar A eso Pero me refiero Incluso más cerca Entonces Yo no vería De manera mala la niebla Todavía Jugué cuatro partidas Dos de resurgimiento Dos del otro modo Y en resurgimiento No lo noté Así que simplemente Te quería decir Te quería explicar Cómo funcionaba Porque ahí está De momento Con solo dos partidas No me molestó Y eso En resumen Es el nuevo mapa De Bondel Ahora sí señores Les voy a mostrar Mi primera y segunda partida En este mapa Que la segunda partida Tienen que quedarse A verla Porque es una joya Absoluta No te voy a spoilear Pero es una de mis mejores partidas Más inteligentes Intensas En resurgimiento En lo que va De Warzone 2 Así que ahora sí señores Por la información exclusiva Que te estoy dando Suscribanse al canal Activen la campanita Si no lo están Y vamos a empezar Ok Probaditas de Bondel Ey Probaditas de Nuevas armas Hay un nuevo SMG Y un nuevo AR Estaba hablando en inglés Porque tenía un compañero Que era brasileño Entonces claro Teníamos que hablar en inglés Éramos mi rey Yo y él Así que más está traducido Si yo hablo en inglés La cosa es que no se grabó Cuando ellos me hablaban a mí Entonces si respondo a alguien No estoy loco Me estaban hablando Solamente que no se escucha Para que se empare Tempus Razorback Y la ISO Creo que la AR Va a ser buena No tiene ningún vehículo Me siento deep Mi ISO se mueve mucho Aquí está Las dos nuevas armas de la temporada La ISO Y la Tempus Razorback Mi compadre Esta Razorback se ve Cero retroceso Recarga súper loco 45 balas Bueno tiene más Pero no la gusta Se mueve mucho Y tenemos la ISO Esta bebecita Que vuelve Con su mala ganada Primera partida Se viene Ok 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 Loco el canal Que habla Y está hermoso Loco Los colores del mapa Con el sol ¿Me expliquei? Me gusta mucho La iluminación No es nublado Como a Xica Tampoco es muy soleado Como al Marra Está como de tarde Está bonito Este es el minimapa Borro O sea son puros edificios Y después está casa De arriba Me gustan mucho Los colores Loco el castillo Está hermoso Que habla No sé Visualmente Este mapa se parece No se parece a nada No pero Está bonito Parece un mapa de multiplayer Pero un guarzo Este es el castillito Borro El castillito de lejos Ok Vamos a aventarnos El castillo A ver que todo Es que Uy Es muy fuerte Es igual Es igualito Ok Pero se ve bien El castillito El agua de este mapa Es diferente Porque el agua de este mapa Si es transparente Entre comillas Se puede ver bastante bien A través de ella Así que está bastante bien Se viene la primera partida Se viene la partidita La primera partidita Va a ser partidita Normal Hablando Tampoco te esperas Que una cosa Al otro mundo Nueva animación De entrada al mapa Y un tipo Moviendo un paquete Señores Bienvenidos a Bondel All right All right Let's go Police station Police station Explota un helicóptero A la derecha Ok Y aquí está el nuevo subufusil Voy a tratar de sacar el gameplay Solo al nuevo subufusil Para después Pero Aquí está el nuevo subufusil Uy Una siege Cambiaron el loot del piso Me vuelvo loco Oh ya 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 Sí, sí Vamos para allá Rápido Es que es muy chiquito Un cámara Un cámara Un cámara ¡Suscríbete! 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 a la izquierda abajo, abajo, abajo abajo, abajo, abajo abajo, abajo, abajo ande a dormir, ande vamos para arriba uno más, uno más, uno más detrás vamos casi, casi me equivoqué, compro un JV loco, hice un bisclick use the balón no tengo ni tiempo para hablar van a subir, van a subir bajando, bajando, bajando ah, camper vamos, vamos atrás, atrás, atrás no puedo entrar ¿cómo entro, bro? corre, corre ya, ya, ya hay gente aquí, hay gente aquí conmigo, 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 conmigo ah, estoy muerto está bien, está bien muy, muy buen mapa en verdad me gustó loco, me gustó bastante es como que no te da tiempo a respirar, no te da tiempo a nada es combate, 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 combate pero es cercana a distancia por los edificios que hay, es muy, ¿cómo te explico? hay una parte de Verdansk, que está como por downtown, que es así, me gustó loco me gustó, es muy frenético, vamos a probar las dos nuevas armas que me están aquí, ¿verdad? primero la Tempus Razorback que es un fusil de asalto, no me pregunté y qué, pero la animación está got y no se mueve nada mira esto es como una Ram 7 en esteroides y la otra es la ISO que vuelve a ver qué tal estas son las dos nuevas armas que vamos a estar utilizando eso sí, la mide de la ISO, muy asquerosa pero mira esta animación, bro la cama de arma la cambie de mano ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es este? Ah, es nadie, ok vamos, vamos ok, tengo el nuevo fusil tengo el nuevo fusil, vamos a ver qué tal vamos a poner esta idea vamos esta has vencido esta errada, esta errada esta errada esta errada en la izquierda loco sí se nota la vida ahorita me gusta el estadio es muy... estadio, pero me gusta el estadio porque el estadio es literalmente el mapa de speedball pero hecho para este mapita de batrulla, osea esto es speedball, esta de hecho casi que igual pero como de paintball más o menos down 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 down, me asusté pero I'm down, yeah I'm down mmm, era la ismana Isaac, no mame ok, thank you oh, I got one, I got one down down down, another one maybe where, 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 where I got people, I got people, I got people, on the water, on the water, on the water I'm almost down let me revive you, let me revive you I don't have any place yo tengo, yo tengo, yo tengo the one here, where here, where here down, no, no, no down, no, 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 no speed, speed, speed está arriba creo está arriba creo me dio envelope Más gente aquí? Voy a rotar, voy a rotar, voy a rotar de una vez. Otro muerto. Muerto, 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 muerto. Todo tuyo. Qué buena. Gáname esto, por favor. En la izquierda, en la izquierda, solo en la izquierda. Arriba derecha, cuidado con la escalera. No, no importa. Está bien, está bien, está bien. Me gustó, me gustó, me gustó. Bro, yo dije, le disparo, no le disparo. Si hubiese tenido una máscara dorada o algo así, me hubiese, no hubiese pushado tanto. Qué buena partida. Qué buena partida. Qué buena partida.